Información en vivo a nuestra compañera de trabajo Diana Doria Medina se encuentra en la entrada universitaria. Diana, buenas tardes, adelante con el reporte, la escuchamos. Buenas tardes, Jocelyn, buenas tardes a todo el país. Efectivamente en este momento podemos ver una de las danzas que se está llevando a cabo, está haciendo su paso acá en la avenida Camacho tan particular. Esta entrada que ha iniciado a las 8 y media de la mañana, les vamos a dejar con un poco de las imágenes de esta danza oriental que hoy hace su participación. En la calle Camacho, en la entrada folclórica de la Universidad Mayor de San Andrés. Lo estamos viendo en imágenes en horas de la mañana, se ha dado inicio a esta entrada universitaria. Le agradecemos por este reporte completo a Diana Doria Medina. Pausa, ya volvemos.